Amigos, sean bienvenidos a este último episodio de La Hora del Show. Soy el profe Andrés y me acompaña Viral. Habla miedo. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos aquí en las oficinas de Riot Games. Porque al ser el último episodio, queríamos que fuera especial. Hablamos con los chicos de R7 y nos dijeron, no, nuestra Gaming House ya la conocemos. Estamos ahí todos los días. Llévenos a un lugar mágico donde todo inició. Y bueno, estamos aquí en las oficinas justamente con Odi, Julio de R7 y Kim, entrenador. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo tranquilo? Tranquilo. Y bien, la verdad. Como que me siento un poco en cómodo porque, porque nada, lo estamos grabando antes de la final. Y te siento triste. Siéntese ahora. ¿Triste? ¿Por qué estás triste, Andrés? No estoy triste. De hecho, estoy bastante triste. Siento de que perdidas tras no, sos igual. No estás igual. Lo importante es que están aquí y, por supuesto, esta es la última LLA. Es la última LLA que representa para ustedes que el siguiente año, bueno, habrá competitivo, pero todavía no se sabe mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? De momento se sabe que se acaba la liga latinoamericana que representa para cada uno de ustedes. Y para mí, la verdad es que es como que la primera vez que sí sé, como pienso, como de qué será, ¿no? ¿Qué pasará después? Ahorita recién lo estoy pensando, pero antes de eso, pues, estoy concentrado para la final, ¿no? Pero sí sería la primera vez que pienso, ¿qué voy a hacer, no? O sea, que voy a seguir compitiendo, voy a buscar un equipo en Tier 2 o buscar equipo en donde sea, ¿no? Pero esa es la única vez que me he empezado a pensar en ese sentido. ¿Y qué vas a hacer, Odila? No sé, después de la final, después de la final, veo. La verdad, o sea, siempre digo, como que depende de lo que pase. O sea, si estoy como que en una final, como que siento que todavía tengo el nivel, ¿no? Por así decirlo, si estoy en una final, porque juego bien. Entonces, pero si pierdo, si hubiera perdido... Espera, espera, ¿y estos ojos qué quieren decir? No, nada. Están diciendo que hay gente que puede llegar a la final sin jugar bien. No, no. O sea, si hubiera perdido... Te trago el ojo nada más. Si hubiera perdido en Play o si hubiera perdido, no sé, sin casificar a Play, ahí se me hubiera considerado como que ya, ya pinchado, ¿no? Pero... Ey, ¿a quién estás haciendo alusión, amigo? ¿A quién estás hablando en este momento? ¿A quién estás retirando ya? ¿Estás retirando Shade? Es lo de... Sí, lo de Shade. O sea, si siento que pierdo antes de llegar a una final, pues bueno. O sea, algo no está bien, ¿no? O sea, sentí que estás joven. No soy joven, pero estoy bien. No, claro que es joven. En su prime. No, mi prime fue en ese año. Ahora estoy chido. ¿Y para ti? Obviamente es como... Como triste. O sea, a mí me tocó empezar esto literalmente desde el principio, cuando... Ahí, por allá, 2013, cuando se empezaron a hacer los primeros torneos. Y como que ver... Ver la transmisión y ver cómo todo se apaga y seguramente dan algo en la final. Como que... Se siente un poco triste, pero a la vez era como un cambio totalmente necesario. Va a ser un reto... ¿Cómo te podría explicar? Como creo que gigante para ya sea ustedes como talento, para ellos como jugadores, para nosotros como entrenadores, para las organizaciones. Creo que va a ser un reto mucho más grande. Pero bueno, al final del día, desde el punto de vista del competidor, es como queremos estar en la conferencia norte o algunos en la sur y ir a competir contra los mejores. La LCES es el mejor de nuestra región, o sea, de lo que es América. Pero bueno, en mi caso, como que estoy muy emocionado por el futuro. Bueno, tenemos que hablar del torneo también, pues estamos hablando del futuro, ¿no? Pero tienes una cita. Tienen una cita pendiente, pues el 24 de agosto en GamerG. ¿Pensaban ustedes que su final, la última final de la LLA, iban a jugar contra Toplop Soporte y sus amigos? Necesito que me digan qué sentimiento les dio ver a Estral perder, a Isurus perder frente a este equipo. O sea, a mí en lo personal, cuando Infinity le ganó a Estral, como que tenía algo de que podían ganarle a Isurus, o sea, de que podían ganarle, o sea, no era como que 100%, pero podían. Infinity venía ganando, de hecho, entonces como que sí sentía que podía pasar. No me acordaba mucho de la historia que teníamos contra Infinity en ese momento, después de como todos empezaron a decir lo de Grel con Lesa, que nos ganaron. Y fue como que, oh, también pude hacer una bonita narrativa, ¿no? Como que al final acabo sin ofenderte. Soy el único que queda en pie, entonces como que del equipo de Lions, entonces como que... Tienes que vengarnos, amigo. Exacto. Entonces como ahí queda eso, ¿no? Al final acabo, ahora me toca a mí, entonces como que bueno, a ver qué sale. Nada, en mi caso como que se siente un poco una sorpresa. La verdad es que a Nico, hay gente que quiero mucho en Infinity. Lesa ha compartido un par de años con él, es un tipazo, me cae demasiado bien. Y todo lo ves, ¿cómo te puedo explicar? Es la persona más troll que conocí en mi vida, literalmente. Es como, no lo puedo explicar, pero es imposible odiarlo. Entonces, es la persona que le decías todo el bien del mundo. Entonces, como no hay forma, no hay por dónde te puedo odiar. O sea, puede ser un... no te puedo odiar. Entonces, como que me pone muy contento por ellos, honestamente, que llegue a la final. Menos por Grel, bastante bocón, honestamente. Y sale... Y bueno. Sale 0.50 veces, ¿cierto, eh? Ay, no, es que yo liberé al equipo, flaco, iba a 0.90, minuto 8, está liderando al equipo. Pero bueno, está bien. Cuando está muerto, ¿no? Puede hablarle al equipo. Se concentra en hablar. Ponele. Hay que venir a cartón. Ten que ir con Saga Mal. Recuerden esa entrevista. Con Saga Mal. Yo no tengo ningún problema. Y me cae en la pala. Honestamente, me sorprendió que le ganen a Estral. La verdad es que Estral venía jugando muy mal, pero cuando le ganaron a Estral fue como, bueno, tienen huevos los muchachos. Así que cuando jugaron, siento que Izuro le pegó un poco mal, perdón contra nosotros, porque honestamente como que siento que tenían un poco ese chip de no le podemos ganar a R7. Pero cuando nos enfrentamos a la vuelta, como que venían, como que estaban intentando cambiar ese chip de le vamos a ganar. Y volvían a perder. Y escuché algunas entrevistas y tenían mucha fe que no iban a ganar. Y ahora que perdían contra nosotros, dije, probablemente les pegue mucho esto. De hecho, creo que se mintieron mucho con esa Aurora también. Esa Aurora, eh. Pero, pero bueno, qué sé yo. No sé, perdieron al final del día y no estaba contra el fin. Esto es una sorpresa, pero va a estar bueno jugar contra, contra Leza. Creo que hablé mucho con él en el offseason, como que estaba muy perdido, como que no sabía qué hacer, no sabía a qué equipo ir. Así que, nada, me alegro por él, la verdad. Ay, bueno, que Odi tenga su reancha. Que no se te congele, por favor. A ver, ¿vas a decir algo o no? Sí, oye, Odi, tienes que rankear a los junglas esta temporada y te tienes que incluir. Todos lo han hecho. O sea, siempre he puesto a Onfle y a José, siempre igual, como que siempre son los más constantes son, la verdad. Ay, tenés bronca, Dere. Por encima de ti. Creo que Dere dijo que eras el último. No, el penúltimo. Uy. O sea, a mí, en lo personal, siento que el que más me ha complicado sería... Onfleek, supongo. O sea, la verdad es que es muy difícil, porque pruebe contra José, siento que es muy estándar. O sea, sí, ese sí, la final me ganó y luego yo también le gané. Pero Onfleek tiene más Champions Pulse, creo. Creo que José sí es de lo mismo. Y Grel. Y Grel. Sí. Y Grel es que siempre, el problema con Grel que tengo es que es muy RNG, ¿sabes? Como que a un momento está así y el otro está así. Entonces, como que es medio difícil ponerlo arriba si está acá, ¿sabes? O sea, puede ser así. Es como que, para mí es un buen jugador, pero también es un malo jugador. Entonces, es que es así. O sea, creo que la mayoría sabe, se ve cómo juega Grel, se ve que un juego puede ir 0-5 o puede ir ganándote la partida. Y como jungler, ¿crees que eso está bien? Que un jungla sea un maldito dado. O sea, respeto, respeto, que no le tenga miedo a caminar hacia un río con sincera visión y a matirse a invadir. O sea, por ejemplo, lo que sí vi mucho es la serie contra Estrell. Veía a Grel entrando a su jungla como si fuera a su casa y se la encontraban cuando lo mataban, ¿no? Pero si no, pues se robaba a todos los camos. O sea, es ese tipo. Entonces, como que no sé, tampoco sabría decirte. O sea, yo creo que soy bastante standard en ese sentido, pero cuando tengo juegos puedo cargarlos. Eso. Y eres el único coach invitado que hemos tenido y siempre ha habido un tema medio tabú. Cuando tú le preguntas a un entrenador y todos, todos son así. No, es que la verdad no sé cómo trabajan los demás. Entonces no te podría decir si son siempre, siempre tienen algo para decir si otro entrenador es bueno o malo. Pero yo sé que tú no tienes ese algo. Entonces quiero que me digas tu top 5, aprovechando que es la última LLA, incluyéndote, ¿cuáles han sido los cinco mejores entrenadores que ha tenido esta región? ¿Head coach o estrategia? Déjalo en staff. ¿En staff? Mi top estratégica es Pointless, Fallen. No conozco el laburo de SNOG honestamente, pero me han hablado bien. Supongo que es SNOG. Y no le quiero faltar, respeto a nadie, pero no se me viene nadie en la cabeza, así que voy a dejar ese top 3. Supongo que el resto son... Head coach. Yo siempre voy a poner Eduardo aquí en Saldani arriba. Para mí ese tipo tuvo que levantar más copas de las que... De las que levantó. Sí, literalmente. Aprendí demasiadas cosas de él, sí me hizo un tipo increíble. Estoy totalmente agradecido de haberme lo cruzado en la vida y con la humildad que él me abrió las puertas de su equipo en ese momento, en la Recito 2020. Después pongo al hermano de Giral, a Yeti. A mí me parece un tipazo. Lo único que a mí me molesta a la gente tibia y siento que Yeti es muy tibio honestamente, en ese sentido. Es el único problema que tengo con él, pero es él que más ha ganado títulos. si hay que poner un top 1, obviamente creo que es él, por la historia, por lo que representa, pero bueno, le pongo top 2 porque es medio tibio, no me gusta la gente tibia, pero seguramente sea un tipazo, no lo conozco. Top 3 me pongo a mí y lo otro 2, no sé, que yo lo vendía. Lo otro que quería preguntarles es, pues otra cosa que cierra ciclo, ¿no? Este año es como ese es el infame tema del paso al internacional. A lo menos desde mi lado siempre que veo cómo le van los equipos y trato de como romperme la cabeza del por qué nos va como nos va históricamente, o sea, hay millones de factores, ¿no? Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, obviamente, como ya han tenido muchas participaciones y Oddy, pues eso siempre creo que es como el jugador que más engloba, ¿no? Ese querer ir allá y ganar y trascender, ¿no? Internacionalmente, pues, con todo eso que han aprendido, ¿cuál sería ese factor número uno, ¿no? Que podría llevarlos a triunfar allá afuera o por su defecto a fracasar? O sea, en la mayoría de internacionales que ellos se siente como cuando ya estás a punto de jugar se siente como que distinto, como que como que no sé si se siente esa aura dentro del juego de que te va a ir mal. Eso es lo único eso es lo que siento. Siento que los jugadores no juegan exactamente igual, no juegan exactamente igual, ya sea por mental o cualquier cosa, pero es lo que yo percibo, como que, por ejemplo, no sé, no estás hablando como si fuera, no sé, si estuviéramos jugando acá y poco a poco pues eso te va matando, ¿no? Poco a poco si las cosas no salen bien pues eso te va matando y creo que o sea, yo también he visto varias participaciones de otros equipos, de los equipos de acá, por ejemplo, el Infindy que estaba bastante bien y luego también terminó en 0-8. Es como que también me frustro por el hecho de que los Beos juegan muy bien acá y luego afuera como que son otro equipo, ¿no? Creo que eso es lo que pasa, creo que mucho es mental, pero pues no sabría decirte exactamente qué parte, pero es lo que yo siento cuando voy a Internacional. Por ejemplo, cuando fuimos nosotros a MSI este año, no, el año pasado, perdón, no nos voy a mentir, o sea, no nos teníamos fe porque ese split no nos estaba yendo tan bien, o sea, ni sabíamos cómo ganamos contra Siskarma, o sea, eso voy a decir, no sabíamos cómo le ganamos, pero ganamos y como que ya en el torneo sabíamos que nos iba a ir mal. De nada, pues le ganamos a Vietnam, o sea, no sé si era en su primer momento o simplemente estaban jugando mal, pero le ganamos y como que ahí sí hubo esperanza y luego cuando hubo esperanza jugamos muy mal contra el equipo. Gregor Bieber y para ver, no le habíamos ganado ni un Scream en MS. Exacto, entonces como que como que no teníamos la que vamos a ganar, esa fe y siempre jugábamos como que así a matar gente y salió, ¿no? Y nos mataron gente. Y luego como que ya teníamos fe porque ya pasamos un parte y como que nos teníamos fe y luego te metieron derecha. Sí, exacto. Por ejemplo, en el World también nos teníamos alta fe, alta fe, así literalmente alta fe. En el Scream le habíamos ganado a Europa. Es como que siempre ese sentido de que se puede, pero no se da. O sea, te tienes que creer pero no demasiado, un poquito, no me voy a creer. Exacto. En una de esas pega. Claro, en una de esas pega. Por ejemplo, también, cuando estaba en Isurus, cuando nos tocó, cuando... Juego con Garito. Sí, ese. Sí. Cuando ese yo directamente, de ahí creo que ahí me rompí el espíritu del soloquio, ahí rompí porque directamente yo jugaba todos los días, estaba extremeada todos los días, jugué a Challenger de todos lados y fui el peor que jugué en ese split. Y desde ahí dije, si literalmente juego 30 horas al día, y bueno, así no, como que, y me va horrible entonces a lo mejor si no juego tanto, voy a jugar un poco mejor. Entonces como que, son estrategias que busco para pasar a hacer otras cosas. O sea, es como muy empírico de, si hice esto y no me funcionó, a lo mejor si hago lo contrario. Exacto. O sea, ¿qué funcionó? Y ahora, en el bootcamp de la cuenta de hoy, cero juegos. 20 gramos. Para el pelotudo desean o no eliquito a la cuenta. No, sí jugué, estaba jugando, me banearon la cuenta, sí jugué, me banearon la cuenta en cada internacional he probado cosas distintas. He intentado la mayoría de cosas, juego 30 horas no me sale, juego mitad de hora no me sale, juego una hora no me sale, entonces como que, no sé, punto, pues. Pero te has cuestionado, ¿no? La forma, sino el fondo. No es cuánto juegues, sino cómo estás jugando. Sí. ¿Tú crees que no lo he hecho? ¿Tú crees que no lo he hecho? O sea, yo soy muy crítico, o sea, si juego muy mal, te voy a jugar 30 horas. Si juego bien, tú voy a jugar un ratito, o sea, no un ratito, 15 horas, pero si nada me sale. Ah, entonces vení jugando bien hace como 5 años. No, pero. Como que no sé, entonces como que, pudieron ir. No, pará, cuando casi gané el paso, estuvieron los dos, Sí. Con Lion. Honestamente, las prácticas eran buenas, se llevaban bien, tenían un buen ambiente. Sí. O sea, ahí le damos a todos los equipos en Scream. Sí, sí, sí. Pero no hablo de internacional, hablo de, de todo el recorrido para llegar a ese internacional. Como que, ¿hacían realmente lo que tenían que hacer? O se puteaban entre ustedes, cancelaban Scream. felicidad porque pues ganabas y ganabas y ganabas y ganabas y ganabas. Perdías un juego y es como, no, perdimos uno y ya. No era como un agujero profundo, ¿sabes? Entonces, no tenías esas conversaciones que a veces, yo creo que un equipo cuando pierde y se hace mejor, tiene. No pasamos por eso, porque casi no perdíamos. Pero eso no quiere decir que hacíamos las cosas malas tampoco. O sea, sí practicábamos bien. O sea, tenían la estructura. Sí. O sea, no sentía como que la práctica era mala. O sea, aunque perdiéramos, sacábamos cosas. O sea, no era de que tu culpa, te mataste tres veces, ¿por qué te metes acá y te matas? Y como que empiezas a tirar las cosas en la cara. ¿No había nadie entregado, como dicen los chiquis? No. O sea, nadie como que quería perder. O sea, si alguien se sentía mal, pues. Y era todo muy nuevo, porque ese fue el split que entró a Odi. Entonces, como que era un equipo que apenas estaba conociendo. pues, o sea, no sé, que ya llevábamos dos años jugando. Era el primer split, era como la luna de miel. Entonces, no, no iba a Odi. Ya dos años, dos años después sí que. Nunca pasó ahí, güey, cuidado. Yo honestamente creo que entiendo el punto de él, pero creo que da un poco por la estructura de la región en sí. Creo que lo venimos repitiendo como varios entrenadores de la región y es como gana el que menos roto está. Tratar de llegar campeonato a campeonato como lo menos roto posible. y siento que después cuando vas a un internacional, obviamente que eso te tira para atrás porque es como toda la estructura, todo lo que hiciste durante tres meses no fue avanzar tanto. O tu equipo, como que tu equipo puede llegar acá, pero todos esos problemas hicieron que lleguen acá. Entonces es como toda esa curva no la haces en un internacional, no la haces en diez días. Y siempre es lo mismo, o sea, ¿cuántas veces hemos dicho che, no ha ganado el mejor equipo? En la liga no ha ganado el mejor equipo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Eso porque no hay un trabajo conjunto como íntegro para llegar a ese internacional y lo ha hablado con Skin, lo ha hablado con Fallen, lo ha hablado con todo el mundo. Todos los equipos tienen demasiados problemas que los tienen hacia abajo y empiezan los cancel, empiezan el No Quiero Jugar, empiezan el Estoy Entregado, empiezan el Esto, empiezan el No Review, empiezan... Son un cúmulo de diez cosas que después te tiró muy para abajo. Entonces, escrimeás contra una cadena y son, la verdad son... Pero los tipos tienen estructura, saben lo que te quieran piquear, te invaden en level 1, tratan de hacer cosas. Son malos, y sí, bueno, o diez, quince veces mejor que el otro. Pero tienen una estructura, no estoy diciendo que Nea sea la mejor región del mundo, pero tienen una estructura. Entonces yo, honestamente, entiendo el punto de vista de él, porque él está ahí, él lo vive, él es quien pone la cara, el que va a... porque él no pegó un smile a hacer a él, el que tiene que jugar ahí y escuchar a la gente es él. Como que yo siempre respeto mucho la opinión del jugador, pero viéndolo un poco desde afuera siento que es eso. Tenemos demasiados malos hábitos como región que nos tiran para atrás y hace años que para mí no gana el mejor equipo. O sea, 2020 ganó Onlines. Sí, creo que Onlines era mejor que ustedes, honestamente. Pero Onlines no... nosotros no éramos mejor que Onlines tampoco y nosotros fuimos al R7 Wars 2020 y le ganamos. Para mí el Infinity que ganó primer split 2021 no era mejor que Furious. Honestamente, no era mejor que Furious. Después al final, creo que fue la de Estral. Estaban jugando bien, ahí tengo mis dudas. Creo que Infinity lo ganó bien. Después de 2022, ¿qué fue? Ace contra... Ace contra... Ni en pedo. Estral decía que Ace era mejor, pero para mí era mejor. Estral, honestamente. 2022, clausura, no sé ni cómo ganó Isuru. Isuru de Estral, diólogo. Milagro. No sé. Creo que hice una macumba ahí, Kale, y no sé qué hicieron. Este... 2023, apertura, no éramos mejor que Iskarma. Honestamente, no era mejor que Iskarma. Creo que final, clausura 2023, sí. Creo que fuimos justos vencedores. Y creo que... Esta apertura sí, honestamente, me parece. O sea, para mí... Yo no sentía que Estral era un gran equipo, pero siento que estaban performeando bien. Para mí, todos performaron bien y el método le daban bastante bien porque Ackerman en ese momento sí era muy, muy, muy bueno con dobla de carry y creo que te presionabas lo suficiente, entonces como que... y además las demás líneas también estaban jugando súper bien, Cody también está jugando bastante bien, entonces como que siento que sí se lo merecen haber jugado. O sea, a lo mejor no te digo que sean... que fueron súper superiados a nosotros o en general el que quedaba, pero sí se lo merecían, fueron los mejores. Para cerrar, ahora sí, ¿qué le quieren decir a la gente antes de jugar contra Infinity la última final de la LLA? O sea, sí es la última final, la verdad que sí tiene bastante significado para todos, es como que para jugadores cada uno de nosotros le ha dado todo, la verdad, creo yo, o a mi punto de vista, como que lo que llega a pasar a la final, como que simplemente hay que apoyar a lo que sigue, ¿no? Al final, cada uno somos personas, cada uno tiene sus metas y esperemos que cada uno pueda lograr lo que quiere, ¿no? Al final y al cabo es el último LLA, simplemente como que apoyar y agradecer también a todos ustedes por el apoyo y como dije, no me importa si nosotros ganamos o Infinity gana, simplemente que gane el mejor y que se dé un buen papel afuera, ¿no? Creo que es lo que más importa y lo que más me importa a mí ahora mismo. De mi parte, simplemente agradecer a todos los que han apoyado esta liga durante tantos años. Creo que ha sido un paso muy bonito honestamente, creo que fueron 11, 12 años totalmente increíbles en el cual pasamos de básicamente de ser un hobby a poder vivir de esto. Creo que mucha gente está agradecida por esto y bueno, tener este final el 24 de agosto en Gamership creo que que nada, va a ser un poco triste. Honestamente, a mí me pegó un poco cuando fue la noticia, pero creo que me va a pegar un poco más cuando llegue el momento. Así que bueno, en esta parte obviamente queremos darle esa copa de R7 y queremos que R7 sea el equipo más ganador de la historia de la LLA. Así que nada, de mi parte fue un placer estar acá, fue un placer compartirlo con ustedes, fue un placer ser parte de esta liga y bueno, ojalá nos hagamos en un futuro. Quiero agradecer a JJ por haberme permitido hacer un contenido antes de que se acabara la liga. Espero que lo hayan disfrutado. Si estás a punto de comentar qué buen contenido, pero ya para qué, nada más pon qué buen contenido, ya sabemos que ya se acabó porque no veo los contenidos, qué buen contenido, ya para qué. Entonces, yo sé que ya para qué, pero bueno, lo hicimos porque tenemos amor, ¿no? Así como para las predicciones ahí no hay amor, para esto sí, para que ustedes puedan conocer un poquito más de lo que pasa detrás sin menos filtros, sin menos, con poquita edición, entonces, espero que lo hayan disfrutado. Esta es la última hora del show, los quiero mucho y nos vemos en el otro lado. Fue la última hora del show. Yo quiero... Ha sido muy triste, man. Quiero agradecer agradecer a los equipos. Creo que yo he disfrutado mucho el espacio porque pues como alguien que compitió y bueno, ya está viejito, ya no importa, pero me gusta mucho seguir como esas historias, pues, historias como la de Oddy, la de Kim, la de demás jugadores que hemos tenido acá en la hora del show y poder ver un poquito más allá, o sea, creo que no es una conversación que se da como frecuentemente y puedes conocer más de lo que hay detrás, como lo decía Andrés, como persona también, cómo están viviendo, ¿no? la liga, la competencia, es algo que pues a mí me gusta muchísimo y es el espacio que agradezco mucho por eso. Entonces, espero les haya gustado, amigos, y ahora sí toca despedir la última hora del show. Esperamos vernos una vez más, ojalá, y muchas gracias a Parca, a Siltur, a Bicho, a todo el equipo de producción, a League Ops que trae aquí a los jugadores también, gracias por habernos acompañado, parte importante de este contenido. No nos vemos en el siguiente episodio, pero nos vemos en sus corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!